Y unerle a ti y al resto de los compañeros aquí en el estudio. Doctora, las cifras de hoy siguen indicando que Bayamo se mantiene como el epicentro de la pandemia en nuestra provincia de Granma. De los 29 casos, 21 corresponden al municipio de Bayamo. Pudiera darnos una panorámica, ¿cómo se ha comportado la situación en los últimos 15 días? A ver, es cierto que en los últimos 15 días hemos tenido una tendencia a la disminución progresiva y gradual, que es como debe ser, de la transmisión en el municipio de Bayamo. Hay que decir que sigue siendo el área del René Vallejo con 109 casos confirmados en los últimos 15 días y tasa de 162. El área que continúa con el mayor aporte de casos confirmados, seguido por el Jimmy Hirsel con 91 casos y tasas de 150. Luego viene el Bayamo este con 66 confirmados en los últimos 15 días y tasa de 137. El 13 de marzo con 39 y tasa de 101 y el Pedro Soto solo con dos casos confirmados y tasa de 9.5. Nuestro municipio confirmó 307 y la tasa se mantiene en 128 en los últimos 15 días. Quiere decirse que en las últimas dos semanas, 15 días es las últimas dos semanas, Bayamo ha confirmado 307 pacientes positivos a la COVID-19. Fíjense que hemos querido desglosar las cifras para demostrar que verdaderamente la provincia ha ido mejorando, pero la situación en Bayamo sigue siendo de compromiso. Pero si lo ampliamos a la provincia en los últimos tres días, cierto que las cifras bajan, pero hay una tendencia a ir subiendo poco a poco. Hace tres días, Granma, ocho casos. Ayer, 16 casos, o sea, duplicó la cifra del día anterior. Y hoy, 29 casos. Doctora, ¿cuáles son hoy en Bayamo los repartos más complicados con la COVID-19? A ver, Junel, si hablamos de reparto como tal, el reparto más complicado en estos momentos, de acuerdo a su tasa, que es de 840, es el reparto Pedro Pompa. Un reparto con mucha complejidad que tiene una elevada posibilidad de transmisión y de que las personas que allí viven se enfermen. Ese es el reparto que más nos preocupa. Seguido del reparto ICER, que también tiene una tasa de 272, que es un reparto pequeño, pero tiene una tasa alta. Y del reparto Camilo Cienfuegos, con 25 confirmados en los últimos 15 días, y tasa de 106. Si hablamos como tal de los consejos, algo que nos preocupa mucho, y es la última tendencia en los últimos 15 días, es que el consejo de Jesús Menéndez ha ocupado el primer lugar de la transmisión en el municipio de Bayamo, con 62 casos confirmados y una tasa de 227. Seguido del consejo de Rosa la Bayamesa, con 51, y tasa de 224, y Valle Manopla, ya con 37, y tasa de 193. Doctora, Jesús Menéndez, 62 casos en cuántos días? En 15 días. En 15 días. Es de preocupar. Pero además, Jesús Menéndez, un consejo popular que tiene una densidad poblacional bastante alta, Jesús Menéndez además tiene muchos centros de comercialización de productos, esa zona de ahí del mercado de Jesús Menéndez, el mercado ideal, el supermercado, es un lugar que permanece lleno de personas. Así mismo es, permanece lleno de personas, y lo peor es que no acabamos de entender la necesidad del distanciamiento. Y fíjese, lleno de personas en las mañanas y hasta el mediodía por la venta de productos. Es importante necesitar, es decir, es necesaria la compra de alimentos, provisiones para el hogar. Pero en la tarde, la Plaza de la Patria, ayer yo pasé, y realmente parecía que estábamos en la normalidad, la cantidad de personas haciendo ejercicios ahí en la Plaza de la Patria, en sus alrededores, jugando pelota ahí debajo del edificio de 18 plantas. Realmente, el que escucha esta cifra, de que hoy el Consejo Popular Jesús Menéndez es uno de los más complicados, con 62 casos positivos a la COVID en los últimos 15 días, y observa la cotidianidad, no se percata, o sea, no hay una relación entre una cosa y otra. La percepción en estos momentos del riesgo es muy baja, en el reparto Jesús Menéndez. Las personas, me parece que como ven que el número de casos va bajando, piensa que ya estamos en una nueva fase, y no es así. Nosotros nos mantenemos, por la tasa que tenemos, en una fase de transmisión autóctona limitada. Doctora, usted llega a un tema que realmente me alegra, que lo haya tocado, para preguntarle, y que la población gane en conocimiento, y nosotros también. ¿Cuándo se cambia la fase en la que se encuentra? Vayamos. ¿Qué requisitos hay que tener para que la provincia cambie del estatus en el que se encuentra? Porque hay personas que están esperando para, dentro de dos o tres días, que ya cambien la fase, y que entremos en esa normalidad que todos queremos. Bueno, existen varios indicadores para la salud, para determinar el cambio de fase, pero los más importantes, en primer lugar, son la tasa de incidencia, que fue la que te hablé, que para hablar de un cambio de fase, tiene que ser menor de 20. Y hoy está. Y estamos hablando de que Vayamo está en 128. Por lo tanto, estamos muy lejos de cambiar de fase. Y la otra es la positividad que tienen los casos confirmados, que también en nosotros sigue siendo alta. Por lo tanto, estamos muy lejos del cambio de fase. Y si en este momento no aplicamos todas las medidas que están aprobadas para la fase en que estamos, podemos tener un retroceso de la situación que tenemos hoy. Doctora, por último, hay una televidente de Yara que nos envía un mensaje preguntando ¿qué pasa con un paciente que fue contacto de un positivo a la COVID-19? Estuvo en un centro de aislamiento. Ese contacto ya está de alta. ¿Cuándo esa persona se incorpora a su centro de trabajo? Bueno, en la realidad, como estuvo en un centro de aislamiento, la persona, cuando llega ya de alta, debe dirigirse a su médico de familia, que debe hacer una evaluación de su estado, porque si el paciente presentara algún tipo de sintomatología, inmediatamente se hace su ingreso domiciliario y se le da su reposo correspondiente. En el caso de no tener esta situación y estar asintomático y no tener ninguna otra complejidad, puede incorporarse al trabajo. Gracias, doctora. Yo también quiero aprovechar para hacerle entrega a usted por la cercanía del Día de las Madres. Es madre de dos hijos, madre trabajadora que en tiempos de COVID sale de la casa mucho más temprano y llega mucho más tarde que lo habitual. Que en el horario del descanso, esa mente está preocupada no solo por los quehaceres hogareños y la atención a sus hijos, sino también por cuánto queda por hacer para seguir salvando vidas relacionado con la COVID-19. También una madre que siente el orgullo de que uno de sus hijos partirá en los próximos días a un centro de entrenamiento con la posibilidad de representar a este país en eventos internacionales relacionados con el deporte. Y ese orgullo de madre se multiplica para entonces doblegar el cariño al más pequeño que queda en el hogar. Muchas felicidades. Y la tarjeta dice, felicidades por siempre a nombre del Departamento Informativo y de la CNC en Granma. Una flor y una postal por el Día de las Madres Isabel. Y sepa que aquí va a poder seguir contar con nosotros y que nosotros la vamos a estar esperando la próxima semana. Muchas gracias, Yunel. Y permíteme, bueno, hacer extensiva la felicitación a todos mis compañeros de trabajo, a todas las Madres Granmense, a las Madres Vallamesa, y bueno, en especial a todas nuestras compañeras que actúan en el Departamento de Higiene y Epidemiología del municipio de Vallamos, que todos los días se entregan para que nuestro pueblo tenga lo que queremos, que es un mejor estado de salud. Y de paso, felicitarlos a ustedes porque sé que están cumpliendo un aniversario de la creación de su centro. Y bueno, como parte del pueblo Granmense, agradecerles por la labor instituible que ustedes realizan día a día. Cómo no. Muchísimas gracias, Isabel. Le vamos a estar esperando la próxima semana. Hacemos un alto en la conversación y les presento el siguiente material que nos llega desde el municipio de Medialuna, la tierra donde nació Celia Sánchez Manduley. A pocas horas de conmemorar el aniversario 101 del natalicio de Celia Sánchez,